desde buenos aires argentina empieza escucha activa charlas que te aportan valor conducido por pablo márquez y jonathan acevedo hola qué tal buenos días buenas tardes buenas noches soy pablo márquez y esto es escucha activa un lugar en donde podemos charlar y tenemos charlas justamente que te aportan valor y ahora tenemos una sección muy especial una pequeña pastillita hoy se llama plan y arte donde charlamos con emprendedores con artistas que muchas veces vos no conoces que el artista necesita hacer otras cosas para poder llevar adelante sus proyectos vamos a hablar de uno muy especial y conocer una artista de mi zona zona sur del gran buenos aires en este caso cerca de seis es monte grande y vamos a estar hablando con pago ajlam hola pago cómo estás buen día en este caso hola pablo buen día cómo están muy bien bueno pago tiene una escuela de danza árabe y otras artes también otras danzas pero especialmente el árabe se llama horus este así que bueno a este fin de semana va a ser algo que bueno que se viene haciendo en otras partes del mundo que no he visto mucho por por acá por nuestra zona hablamos a nivel online si estás como siempre digo en los últimos vídeos estás viendo desde el futuro estamos en 2020 en plena pandemia donde no está permitido salir a la calle y que nos conectemos de ello así que buscamos alternativas en este caso virtuales y pago muy inteligentemente ahora va a contar cómo fue todo el proceso pero va a realizar este mismo domingo un festival donde presenta a sus alumnas y de paso se le ocurrió también invitar gente de otras 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 artes para que puedan integrar su su grilla así que bueno conociéndonos un poco bueno pago contanos un poquito de tu escuela de tu de tu festival que que va a haber ahí a qué hora va a ser todo dale bueno este evento se llama oro festival online se organiza este domingo 7 a las 15 horas vía facebook lo pueden buscar por el mismo nombre tiene la página así que bueno van a ver muchos artistas más de 30 artistas cantantes bailarines de todo presentando también algunas de mis alumnas más pequeñas pero bueno van a disfrutar una tarde diferente bueno muy bien muy bien este vos vas a bailar también se va a ver algo de alguna presentación viste que siempre los alumnos dicen que el profe haga algo que muestre un poco a ver qué hace vas a hacer algo no justamente no esta edición no para la segunda si voy a armar algo bien bueno por falta de tiempo y por meterme en esto no se ve tu mano obviamente igual en toda la producción por supuesto contanos un poco estás ahí en tu espacio es verdad esto si tengo un espacio pequeño que organizé acá en mi casa a partir de todo esto que que pasó no para seguir bailando creando y demás buenísimo bueno bárbaro este contaba un poquito cómo surgió la la idea del festival más que nada de del cómo está hecho si la gente va a poder interactuar un poco ahí en vivo para poniendo sus comentarios sobre todo viste los familiares de los chicos que por ahí quieren este participar este cómo va a ser bueno creo que no sé si dijiste el horario del domingo contanos un poquito por favor bueno sí necesitamos de muchos aplausos virtuales para todo el show que va a durar más o menos dos horas así que sí van a poder escribirnos y y los vamos a leer así que bueno y cómo surgió esto empezó bueno yo este año quería hacer mi muestra a fin de año presentar a todas mis alumnas o invitar escuelas y demás entonces a partir de todo esto desde que arrancó la cuarentena estábamos en medio que qué va a pasar qué hacemos qué no qué propuestas tenemos qué otras cosas podemos organizar y demás y bueno y se me ocurrió presentar a mis alumnas incentivarlas a que vuelvan a bailar porque sé lo que extrañan subirse a un escenario crear coreografías estar todas juntas maquillarse peinarse tener nuevos trajes y demás entonces bueno como vi que todo el mundo ya estaba implementando los shows virtuales se me ocurrió también presentar a mis alumnas entonces les di la idea y les encantó de una y bueno ahí empezó todo a organizar y demás y después hablando con mi pareja se nos ocurrió que esto sea más allá que no solamente sea un grupo cerrado de árabe y de mis alumnas sino que sea que todo el mundo pueda participar y lo pueda ver entonces ahí ya empezamos a convocar más artistas y que sea como esto mucho más grande y a futuro presentarlo en un teatro cuando todo esto acabe y sea más el cara a cara de todos ¿Cómo imaginas el volver a... Perdón, te corté, ¿decías? No, 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 que quedó todo ahí lo empezamos a implementar Bueno, ¿cómo te imaginas la vuelta? que seguramente yo me la imagino como progresiva pero yendo al árabe ya me imagino los tapabocas con brillantinas, ¿no? como todo muy lindo, luminoso, qué sé yo no sé, la distancia bueno, es una danza que tiene para mí tenés salir muy bien parada esto porque es una danza que no es en pareja por lo general es individual corregime si estoy en lo incorrecto entonces como que se puede llegar a hacer algo digamos, llevar a cabo una actividad casi normalmente, ¿no? por ahí no tanta gente ¿qué opinás vos? Casi normal claro sí, por lo general se nos va a complicar más en grupos grandes como son las chiquititas que ahí sí, se las junta un poco más se agarran de las manos hacemos rondas, juegos y demás pero con adolescentes y grupos más cerrados sí no sé, me imagino quiero que sea allá, pero bueno me imagino que sí que todas van a ir súper emocionadas porque sé lo que extrañan bailar sea danza que sea sé que extrañan ir a un lugar donde puedan descargarse y demás pero bueno, me imagino que van a ir todas así con sus mochilitas sus vestuarios de ensayo el barbijo todo y la mejor onda que la tienen guardada hace tiempo bien, mucha energía acumulada, ¿no? durante este tiempo bueno contá un poco cómo van a ser por ejemplo un poco spoiler esto para ir cerrando esta pestillita que tenemos del programa cómo va a ser se va a ver a todas juntas interactuando alguna coreografía de manera virtual por supuesto o más cuadros individuales cortitos cómo va a ser eso lo que puedas contar, ¿no? claro bueno yo quiero que ellas brillen que mis alumnas brillen tengan la edad que tengan se preparen ellas principalmente entonces les propuse que armen su coreografía que se pongan el traje que más les guste y que lo armen ellas así que bueno van a presentar ellas sus coreos propias wow ahí es impresionante yo creo decime si estás de acuerdo o no pero bueno como no soy un periodista puedo opinar también o hay periodistas también que opinan pero bueno son charlas opino que cuando uno crea cuando uno tiene la oportunidad de crear sobre todo el arte tiene que poner sí o sí en funcionamiento todo lo que sabe es como si vos querés saber realmente de qué estás hecho tenés que empezar a crear o sea también llega a un proceso y una práctica y esto que estás diciendo vos es poner en práctica un montón de técnicas porque por ahí sería más simple si o otro estilo que te den directamente una coreografía o en mi caso que te den una canción para practicar pero qué pasa cuando empezás a hacer la tuya cuando empezás a escribir lo tuyo y ahí obviamente vas adoptando lo que más fácil te ha salido lo que tenés más incorporado al cuerpo justamente en este caso más ¿no? ¿qué opinás de eso de la creatividad? ¿cómo cómo lo motivás en tus clases? sí siempre digo que ellas tienen que bailar primero para ellas y disfrutarlo ellas y después para para el resto digamos entonces cada vez que ellas crean algo les digo que les dan una canción que a ellas les haga sentir bien y les guste porque más allá de bailar vos tenés que conectar con la música y ver que qué coreografía podés armar en base a qué o si es un tema más romántico inventar alguna historia como siempre les digo más allá de que sea pasos marcados ellas tienen que buscarle la vuelta por más que no tenga letra la melodía habla entonces con esa melodía ellas tienen que poder crear y pueden implementar elementos también que usamos mucho y nada que ellas sean ellas que crean igual yo cuando creo algo también algo que me haga bien o pensar en algo y demás y sale así buenísimo bueno para cerrar y seguramente vamos a seguir charlando con vos va a haber una entrevista exclusiva sobre tu carrera sobre cómo empezaste todas esas cosas esta pastillita del programa que suele ser un poco más largo son charlas más digamos sin tantos límites de tiempo en este caso queríamos que sea algo más cortito para que vayan directamente al festival así que bueno nos gustaría que nos digas repitas una vez más tus redes sociales para encontrar los flyers y todo y cómo hacen para ver el show horario todo buenísimo de nuevo entonces este domingo 7 de junio 15 horas comienza el show virtual Horus Festival Online lo van a poder encontrar por Facebook van a necesitamos muchos aplausos virtuales como ya les dije comentarios todo lo que ustedes quieran Instagram también tenemos arroba horus.festival y van a encontrar ahí todos los artistas que van a estar y toda la información que necesiten así que vayan y síganos bueno Pau muchas gracias hasta acá esta parte seguimos con ella charlando que lo van a ver en otro momento pero bueno ahí vamos a estar seguramente he tenido también el honor de ser convocado para participar como cantante ahí teniendo un mini show así que bueno invito también a toda mi gente de MQZ que vaya a disfrutar de este arte y bueno también como mensaje que dos escuelas que por ahí tienen actividades que son similares no tienen por qué tener una enemistad que pueda haber algo cordial digamos así que bueno la invitación siempre desde acá de abrirnos un poco y por ahí estaría más bueno y sería si tuviera más unión de todos lados sí sí por ahí generando un poco más de unión estaríamos todos un poco mejor capaz ¿no? se me ocurre como tirarlo así es para hablarlo en tu entrevista eso no se la pierdan en breve estén atentos al canal que está Pau hablando muchas gracias y nos vemos en el festival chau Pau dale nos espera ahí chau y así finaliza Escucha Activa charlas que te aportan valor nos reencontramos en nuestra próxima edición hasta pronto te pido que apagues el hotel y te pongas a pensar los capaces hay no ver que tranquilidad y paz de soledad creo que vos escribiste que te aportan valor y la gracias a ti